La aprecio mucho a Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Pues que en este tema me haya contestado esta tarde el teléfono. Zoé, ¿cómo estás? Muchas gracias. De verdad que te agradezco la confianza de contestarme. Buenas tardes. No, muchas gracias, Joaquín. Un gusto saludarte y bueno, poder comentar algunos temas respecto a esto. Primero, la participación que tenía el Seguro Social, pues para coordinadamente ayudar a salir de una situación que creo que la gente no, como bien has dicho, no espera que se le explique la normativa, que se le explique cuál es la responsabilidad jurídica de cada quien, sino poder dar una respuesta rápida como gobierno federal y es lo que hemos estado haciendo de manera muy coordinada con la Secretaría de Salud. Sí. La información que yo tengo es que me lo dijo la doctora Villa Guillén, directora médica del hospital, que les iban a enviar 400 frascos de 500 miligramos, que equivale a una semana de tratamientos del hospital infantil, pero pues que no han llegado. Sí, ahí estoy verificando justamente con el área de prestaciones médicas porque ellos ya me han asegurado que la primera parte, como bien lo mencionas, es un asunto que nosotros estamos tomando a partir de la disponibilidad que tenemos, no es nuestra... Es un hospital que no depende del seguro, pero que estamos intentando ayudar, voy a verificar porque nosotros nos han dicho que los primeros 20 frascos de 500 miligramos de este medicamento del metotrexate ya llegaron al hospital. Seguramente es una cuestión de coordinación, pero ya están ahí y es un asunto que ayuda a ganar un poco de tiempo para poder resolver este de fondo y donde nosotros ayer con el doctor Alcocer comentamos que si veíamos y valoramos que tuviéramos la disponibilidad para poderles prestar estos medicamentos, salir de esta situación y poder buscar una solución de largo plazo y de fondo, pues estamos en la mejor disposición como lo hemos hecho. ¿El Seguro Social sí tiene suficientes medicinas para atender a sus niños y adultos enfermos de cáncer? Sí, nosotros tenemos cubierto nuestro abasto en este sentido, incluso en este caso por eso podemos darnos esta posición, digamos, no solidaria, sino coordinada al final de cuentas. ¿No es solidaria? Sí, vaya, pero me refiero, lo estamos haciendo en función de que tengamos la disponibilidad, que no ponga en ningún momento en duda ni en riesgo, pues que las personas que tengan este medicamento en su tratamiento lo puedan seguir tomando en el Seguro Social. Ahora, te pregunto algo que a lo mejor van a decir, pues pregúntales, pregúntale al otro lado, pero te pregunto a ti que te tengo en la mano, soy Robledo, director general del Seguro Social. ¿Por qué el Seguro Social sí tiene suficientes medicamentos contra el cáncer infantil y por qué el Instituto Infantil, el Hospital Infantil no los tiene? Mira, yo creo que esa es la pregunta de fondo, no solo sobre este medicamento, sobre todo, porque habría que revisar de las cosas que estamos haciendo de manera coordinada con todo el sector salud, cómo se estaban haciendo las compras de medicinas, cómo esta compra consolidada podía ponernos en esta condición en donde diferentes instituciones podían tener diferentes niveles de abasto, e incluso a veces diferentes tratamientos para la misma enfermedad. Entonces, es de lo que estamos trabajando, de verdad, yo sí te diría, a tres meses de haber llegado al Seguro Social, que el desorden y esta falta de coordinación que hoy, afortunadamente, es de manera permanente, estamos hablando, ISTE, salud, el IMSS, era más bien cosa de todos los días. Entonces, eso es lo que ocurre de repente, que a veces una institución puede tener un abasto suficiente, incluso en este caso, por este medicamento, con la posibilidad de prestar, y otras que simplemente se quedan cortas. Es de las cosas que tenemos que resolver. Ahora, las cuestiones ya de carácter clínico, médico, respecto a este medicamento en particular, pues yo creo que es importante que se vaya trasplantando y decir, bueno, por qué alguien pudo haber hecho una valoración respecto a esta farmacéutica en particular. Pero lo que sí te diría es, el asunto de fondo es que podamos salir hacia el 2020 con una compra que ponga a todos por igual, que esto nos beneficie para comprar lo mejor a un mejor precio, porque sí había una situación complicada con la distribución, con concentraciones, incluso, dicho por la propia COFESE, posiciones ya hasta de, no de monopolio, pero sí vaya de algunas prácticas que están previstas en la ley que no deben de ocurrir en ningún mercado. Sobre todo con los niños. En fin, Zoe, te aprecio mucho porque yo lo que tengo aquí es que el IMSS, el Seguro Social, que tú diriges, va a proporcionar 400 frascos de 500 miligramos de este metrotexate, que le resuelve apenas una semana de tratamiento al hospital infantil. Sí, y comentar que esos primeros 20 frascos, que hay que hacerlo también de manera gradual, como lo vamos a ir mandando, estarán a las 5 de la tarde. Perfecto. Sí, porque tampoco los tienen ahí en el cajón, ¿no? En fin. Claro, así es, totalmente. En fin, Zoe, de verdad que te aprecio mucho que me hayas contestado el teléfono en este tema tan delicado. Hombre, gracias, Joaquín, y a la orden para cualquier otra aclaración. Muchas gracias, Zoe. Soy Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social.